35 millones de años, unos seres bastante avanzados poblaban la Tierra. Estuvieron sobre ella unos 130 millones de años y dejaron huellas profundas que han llegado hasta hoy. Pero no tenían el control sobre su futuro y un cambio climático provocado por un cataclismo los hizo desaparecer. Nosotros sé que tenemos el control de nuestro futuro. Mi huella no es profunda, pero apenas sí. Pues mucho que hago, mis actos son pequeños, no voy a poder hacer nada. Eso es verdad, se lo haces tú sola, pero aún no sí vamos en equipo. Cada vez que reciclamos, cada vez que reutilizamos, cuando usamos la tecnología con responsabilidad, ayudamos a hacer una huella profunda que no se muestra. Y tú, ¿nos ayudas a la paridad?